Hola, ¿cómo están? Hoy además de las noticias les presentamos un reportaje que le hicimos a Luis Franchi, rector de la Universidad de la Marina Mercante. Materfer, fábrica de material ferroviario. BRF, una empresa del Grupo Rogio. CEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas, llave en mano. Usted está en Panorama Nacional. Belgrano Cargas y Logística firmó un acuerdo de anticipo de fletes por valor de 26,62 millones de dólares con las compañías cerealeras Viterra Argentina, la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA y COFCO, que se destinarán a la compra de 180 nuevos vagones Tolva Gran Granero de trocha métrica, al fabricante asiático China Machinery Engineering Corporation, CMS, y a la reparación integral de cuatro locomotoras, tal como lo adelantamos en Trenes por Siempre, número 225. Con dicho material rodante y tractivo, se armarán cuatro trenes de 45 vagones cada uno para concretar el acuerdo a través del cual las compañías cerealeras recibirán descuentos en los fletes y de ese modo podrán recuperar su inversión. Fue realizado por parte de Trenes Argentinos, previéndose el retorno del servicio de pasajeros, un viaje de inspección entre las estaciones Mercedes y Gowin de la línea Belgrano Sur en la provincia de Buenos Aires. Se efectuó en un camión de vía, comenzando en Mercedes, siguiendo por la Valerosa, Espora y Tuyuti, arribando finalmente a Gowin. La empresa Trenes Argentinos Operaciones llama a licitación pública número 10 barra 2023 para la reparación general de cinco coches de pasajeros remolcados de la línea Belgrano Sur. En más de tres años a esta parte, el Gobierno Nacional realizó la mejora y renovación de 118 estaciones ferroviarias. Además, se construyeron e inauguraron nueve estaciones en Neuquén, Córdoba y Entre Ríos. Las obras se hicieron en diferentes estaciones de las siete líneas ferroviarias del área metropolitana de Buenos Aires y en diez provincias del país, tales como Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Neuquén, Chaco, Salta, Santa Fe, San Luis y Mendoza. La nueva estación panamericana de la línea Belgrano Norte será inaugurada en el transcurso de septiembre, según informaron desde Trenes Argentinos Infraestructura. La parada llevará oficialmente el nombre de Cecilia Grierson, primera médica argentina. Trenes Argentinos Operaciones informó que los oferentes ganadores de la licitación pública número 2 barra 2023 para la reparación general de 15 coches remolcados Fiat Concord de trocha ancha de las líneas Roca, Mitra y Sarmiento son Benito Roggio Ferroindustrial, Materfer, Emepa y TMH Argentina, que reaparece tras haber sido adquirida por la empresa Cali Group, unidades a las cuales se les reemplazará el freno vacuo por otro de aire comprimido. El Ministerio de Transporte de la Nación abrió los sobres de la licitación para contratar la supervisión técnica externa del proyecto de renovación de vías y señalamiento entre Retiro y Pilar de la línea San Martín, a realizar con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. En esta oportunidad se presentaron seis consorcios de empresas. Por otra parte, la modernización de la línea San Martín incluye la electrificación entre Retiro y Pilar, presentándose en el concurso público únicamente la UTE Panedile, Siemens Mobility, Erso Sonis Concretnor. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU de la Universidad de Buenos Aires, UBA, propone una línea tranviaria como alternativa a la proyectada línea F de subte, aún no construida ni cumplida la ley, aprobada hace casi 23 años. Abarcaría desde Constitución a Plaza Italia, pospuesta 14 veces y finalmente dada de baja por subterráneos de Buenos Aires. La línea tranviaria implicaría una inversión seis veces menor a la del subte y el plan prevé un recorrido troncal entre Constitución y Plaza Italia llamado Ramal Sur, por las avenidas Monte de Oca y Patricios, en loop hasta Parque Lezama, y otro ramal denominado Norte, que circulará por las avenidas del Libertador y Udaondo hasta Ciudad Universitaria. El trayecto completo sería de aproximadamente 30 minutos y podría transportar hasta unos 100.000 pasajeros diarios, explicó Martín Orduna, especialista en planificación urbana de la UBA. Antes de fin de mes, el titular de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Damián Contreras, dará a conocer el proyecto de ley de reparación histórica del sistema ferroviario. Es una propuesta muy ambiciosa e involucra inversiones por 18.000 millones de dólares a lo largo de 10 años. El objetivo es modernizar los servicios de pasajeros y de carga de manera sustancial, contemplando trabajos en 10.380 kilómetros de vías en servicio actualmente. La legislatura porteña aprobó en segunda lectura el cambio de nombre de la estación Callao de la línea D, que pasará a llamarse Callao Raquel Lieberman. En la tercera estación en incorporar el nombre de una mujer, en este caso, en reconocimiento a la víctima más famosa de la SWIMIGDAL, una red de trata de blancas, hoy de personas, que operó entre 1906 y 1937, con sede en la ciudad de Buenos Aires. Emova incorpora gradualmente el pago con código QR en las terminales de autoservicio del subte para poder abonar los viajes con sus teléfonos celulares, mediante todas las billeteras virtuales. Para realizar la carga, se debe escanear el código QR desde su teléfono, seleccionar el monto deseado y pagar con el saldo disponible en su billetera virtual. La terminal mostrará en su monitor un ticket como comprobante que podrá ser fotografiado y el dinero se acreditará al instante en la SUBE para poder ser utilizado. Además, el usuario podrá continuar utilizando efectivo en las terminales de autoservicio SUBE para la carga. Trenes Argentinos Operaciones informó que los días 3, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 26 y 31 de octubre no circularán los trenes desde y hacia Mar del Plata y Divisadero de Pinamar de la Línea Roca por la realización de obras en zona de vías. Reportajes Trenes por Siempre ¿Cuál es la carrera que tiene la Universidad de la Marina Mercante referida a la temática ferroviaria? La carrera que nosotros tenemos principal para la temática ferroviaria es la licenciatura en gestión del transporte ferroviario. ¿Qué ámbitos o qué temas abarca? Básicamente tiene tres pilares. Uno que consiste en la administración del negocio ferroviario, otro en las competencias técnicas asociadas al negocio ferroviario y la otra en la administración de recursos humanos y los aspectos legales vinculados al transporte ferroviario. Digamos que es un enfoque entonces como muy global, muy completo. Es transdisciplinar porque el transporte ferroviario por sus características involucra a muchas disciplinas. Entonces tiene algo de la licenciatura de administración, algo de la parte de ingeniería mecánica y de transporte, algo de la parte legal y algo de la parte de administración de los recursos humanos involucrados. Digamos que es una carrera de grado. Es una carrera de grado de cuatro años, de 2.600 horas, que tiene un título intermedio, que es el técnico universitario en mantenimiento y gestión del transporte ferroviario con tres años de duración. ¿Y esta carrera se puede hacer de manera virtual, presencial? Contanos un poco cómo sería. La carrera es presencial, pero nosotros entendemos la presencialidad como un espacio de interacción mediado por tecnología. Eso significa que el alumno está presente de manera sincrónica con el docente, en vivo, por decirlo de una manera simple, pero puede hacerlo de manera remota mientras cumpla con ciertas condiciones. Se conecta a través del Sumo Meet, interactúa con el docente que está en el aula y con sus compañeros que están en el aula. ¿La universidad brinda alguna otra carrera también referente al ferrocarril? Sí, tenemos la licenciatura en logística del transporte. Esa licenciatura abarca todo lo referido al transporte multimodal e involucra el transporte ferroviario, pero también ve las otras cuestiones. Digamos que entonces sería como algo, por así decirlo, más abarcativo. Más general, por ende, más abarcativo, pero menos específico y no atiende las cuestiones particulares del transporte ferroviario, sino la gestión y la logística vinculada al transporte en general. ¿Cómo notas por parte, digamos, de los alumnos el interés que tienen hacia, digamos, cursar estas carreras? En ambos casos son alumnos que tienen claro que quieren desarrollar su carrera profesional y ambicionan o aspiran a tener puestos gerenciales. Porque esta formación de grado lo que hace es potenciar las competencias que aquellos que trabajan en la logística en general o en el transporte ferroviario en particular pueden desarrollar características que les permiten ascender en su carrera profesional. Estas dos carreras de las cuales hablamos, ¿qué diferencias tienen básicamente con lo que sería una tecnicatura? Y la licenciatura como carrera de grado está preparada para capacitar al profesional en generar nuevo conocimiento, en encontrar respuestas a problemas de la cotidianeidad y que surgen novedosos. Mientras que el técnico está entrenado y se estudia para el saber hacer. Con lo cual, un técnico es muy importante para el desarrollo de las actividades, pero un profesional universitario expande la frontera del conocimiento, investiga problemas, genera nuevo conocimiento. Para aquel que trabaja en el ferrocarril, que es empleado ferroviario, ¿qué le recomendarías? ¿Cuál de las dos carreras abarcar primeramente? Si el empleado ferroviario, si el trabajador de ferrocarriles lo que busca es expandir su frontera de conocimientos hacia otras áreas para entender el transporte multimodal y la logística asociada, lo que tiene que hacer es la carrera de gestión y logística. En cambio, si lo que él quiere es profundizar en sus conocimientos y adquirir un conocimiento científico bien específico sobre su quehacer cotidiano, hoy tiene que hacer la licenciatura en gestión del transporte ferroviario. Además de todo esto que nos estás contando, ¿también brindan diplomaturas? La actividad de extensión universitaria, la educación no formal, es algo inherente al ámbito universitario. Nosotros eso lo hacemos en respuesta a las necesidades del sector, porque la universidad no tiene razón de ser si no se vincula al tejido socioproductivo. En cuestiones específicas como el transporte, cuando nosotros tenemos una demanda, nuevas tecnologías incorporadas, un saber específico o una capacitación necesaria para resolver una cuestión emergente en una coyuntura, ahí desarrollamos actividades de extensión y atendemos a la demanda específica intentando amoldarnos a las necesidades y generando competencias específicas, concursos cortos o diplomaturas que tienen una duración de 6 a 9 meses. Muchas gracias, Luis. Ha sido un verdadero placer, Alejandro, gracias a ustedes. MIF S.A. Metalúrgica Industrial Ferroviaria Sociedad Anónima. Usted está en Panorama Internacional. La empresa F3 desde Chile realizó un acto en su edificio corporativo donde presentó la licitación más grande de su historia, que consiste en una inversión de 785 millones de dólares para la construcción de los tramos ferroviarios entre Melipilla, Maloco y entre esta última y Loerra Suris. La obra involucra 23 pasos a nivel vehiculares, 7 nuevas estaciones, 32 pasos peatonales y 9 puentes ferroviarios, entre otros trabajos. Gracias por habernos acompañado, seguinos por Instagram y Facebook y no te olvides de poner me gusta y suscribite.